Hola a todos, pues resulta que se estrenó en febrero una película de Peppa, y por razones de los caminos de la vida no me había enterado hasta hace unas semanas. Cuando estaba en Instagram siguiendo cuentas para llegar a 77 cuentas seguidas, ya saben 7-7, una de las primeras cuentas que seguí fue obviamente la de Peppa Oficial, y checando las cosas que había publicado me encontré con esto. Y dije, ¿qué? No sé mucho inglés, pero creo que ahí están diciendo que el señor Turif y la señora vaca se van a casar, y luego veo que efectivamente sí es una película con 10 episodios nuevos y sí se van a casar, y yo justamente había hecho una tira al respecto y ahora es real, cuando pasó esto no puedo hacer un video al respecto porque pues la escuela y esas cosas, Pero ahora que se puede, voy a hacer un análisis del tráiler como lo hace la gente con las películas de Marvel, mejor tarda que nunca, así que intro genial aquí. Ok, lo primero que supe de esto fue gracias a una publicación en la cuenta de Twitter de Peppa Oficial, donde se anunciaba que Katy Perry le iba a hacer la voz a la señora Leopardo. ¿Por qué? No tengo idea, pero yo creía que sería para un episodio normal por ahí, no para una película. Luego que un Nordando Bloom le haría la voz a un señor mapache, tampoco sé por qué. Bueno, de momento tenemos dos tráilers, el primero salió el 28 de enero, empieza con el logro de Hasbro pepificado, porque recuerden que desde 2019 Hasbro compró a Peppa. Luego vemos a Peppa y a Candy llegando a lo que parece ser una fiesta en un camión, pero solo dicen hola Peppa, por lo que se puede intuir que Candy ya estaba en esa fiesta, y solo salió a recibir a Peppa. Además de que vemos a sus padres ya en el camión. Después vemos el logo de lo que es la película, que por cierto, no lo mencioné, pero es un dato muy importante. Esta película se debe a que este año en mayo Peppa cumple 20 años desde que se estrenó, igual que yo, wow. En la siguiente escena vemos a Peppa decir soy esa, lleva unas invitaciones y las aventa por los aires sin motivo alguno ya que perderá tiempo recogiéndolas, pero luego nos cae en la boca ya que mágicamente esas invitaciones llegan al mundo real. Después vemos una escena de gran perro en su estación, y después la escena con la teoría confirmada, el señor Toribio y la señora Vaca se van a casar, y sí, es oficial, y como les dije, es la primera teoría que he hecho que se confirma que yo no sepa, porque si no recuerdan, en el video de Resolviendo Misterios de Peppa, la gente se preguntaba por qué el señor Toribio va a la escuela si no tiene hijos, y yo dije que estaba bien porque él repara cosas, pero además de que sí tiene una hija que le puso el nombre de Vaca y la Vaca, y que está casado con la señora Vaca. Les muestro. ¿Qué hice? ¿Por qué va a la escuela si no tiene hijos? Y les voy a mostrar el descubrimiento que hice, y es que el señor Toribio sí tiene hijos. Lo primero que empezaba a sospechar es que el señor Toribio estaba en una relación con la señora Vaca, ya que en el episodio del hospital, del lado de donde está la señora Vaca, hay una foto del señor Toribio, muy sospechoso. Luego encontré esta escena en donde se ve a la señora Vaca con una niña Vaca que posiblemente sea su hija, supongamos que se llama Vaca y la Vaca, o Vaca y la Vaca, Vica y la Viqui, Vaca y la Vaca. En otro episodio encontré otra vez a Vaca y la Vaca, pero acompañada por el señor Toribio. Uniendo todo, está claro que el señor Toribio está casado con la señora Vaca y tiene una hija, Vaca y la Vaca. Y pues ahora sí están casados, qué feliz estoy, te diría confirmada. Bueno, no es exactamente lo que dije, habría que cambiarle algunas cosas, ya que yo creí en ese momento que ya estaban casados, pero pues apenas si se están casando ahora. El problema es con Vaca y la Vaca, ya que no hay rastro de ella en ningún lado, parece ser que se olvidaron por completo de ella, entonces Vaca y la Vaca ya no puede ser su hija. Ahora lo más probable es que ella sea algún familiar de la señora Vaca, como su hermana o su prima, y que por algún motivo no le invitaron a la boda. Pobre Vaca y la Vaca, no se lo merece. Creo que en vez de estar viendo fotograma por fotograma de cada tráiler, mejor voy a tratar de ordenar las escenas de los dos. La boda del señor Toribio sería un especial de tres episodios como se nos confirma en el tráiler. Tal parece que lo primero que ocurrirá es el señor Toribio llegando a la escuela, donde le diría de su boda a la señora Gacela, a lo que ella le diría que si por qué no le dijo antes. Justo después regresaría adentro a decirle a los alumnos la noticia. Luego el señor Toribio y la señora Vaca llegan con la Pepa familia para darle la noticia de su boda, para pedir ayuda a su fiesta y pedirle a Pepa que sea una dama de honor. Y aquí es donde tenemos este clip. En la casa probablemente les dirán que necesitan ayuda para la boda, que será mañana, a lo que vemos que mamá señorita dice que preparar una boda es mucho trabajo, y que cómo se podrían organizar para mañana. Después de eso veríamos a la señorita Liebre en otro de sus muchos trabajos con un pastel de bodas en el que están unos muñequitos el señor Toribio y la señora Vaca, por lo que ella vendría siendo la organizadora de la boda. En esta escena hay algo curioso, porque todos dicen el típico hurra al ver el pastel, sin embargo George primero se mira preocupado y luego señala conmigo el pastel por algún motivo. Pienso en dos razones por las que reacciona de esta forma. Tal vez va a preguntar por qué el pastel tiene esos muñecos el señor Toribio y la señora Vaca pequeños, o tal vez acaba de liberarse del control de la señorita Liebre y acaba de descubrir toda la verdad sobre que están atrapados en un mundo perfecto en los que están siendo obligados a actuar en contra de su voluntad para un programa de televisión y que la persona que tiene enfrente la señorita Liebre es la causante de todo esto. Probablemente sea la primera opción. Después parece que alguien menciona algo sobre la dama de honor, y es por eso que Pepa dice soy esa. Tras esto parece que se pondrán de acuerdo para ver qué hacer. Primero parece que buscarán un vestido para la señora Vaca, por lo que irían a una tienda de vestidos para la señora Vaca donde venden vestidos para la señora Vaca. Es aquí donde se encontrarían con la señora Leopardo, quien será la que diseñará el vestido. Primero preguntando quién pone la tetera, no sé por qué. Luego diciéndole a la señora Vaca que lo importante es que se sienta cómoda en su día especial. Pepa y una señora cabra le toman las medidas a la señora Vaca, para que después un caballo o perro, no sé, tome una tela amarilla y la corte. Y también la señora Leopardo sigue cortando una tela amarilla. Aunque bueno, creo que es más probable que la señora Leopardo primero haya cortado la tela amarilla y después se la haya llevado al caballo. Sí, tiene más sentido. El vestido que vistieron es uno con forma de queso, ya que recuerden que la señora Vaca vende quesos, por lo que muy probablemente ella haya pedido que su vestido tenga forma de queso. Este parece ser el primer episodio del especial, y en el segundo episodio es donde aparecería el señor Mapache saludando a los novios, a la señorita Liebre y a Pepa, quienes habrían venido a comprar un anillo para la boda. Parece que primero les ofrece un anillo de piña diciendo que es muy sabroso, luego les ofrece un anillo inflable tipo salvavidas. Parece que ninguna de esas opciones le gustó a la pareja bobina, a lo que el señor Mapache diría que tiene unos hermosos anillos sacando de su mostrador una colección de anillos. La señora Vaca elegiría un anillo con un cuadro amarillo, tal vez porque se parece un queso. Y esto es todo lo que tenemos de este episodio. El tercer y último episodio sería en el que ocurre la boda. Vemos al señor Zorro llevando una escalera, la cuestión es si solo la va a usar un momento o si se la va a robar. Aunque, 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 aquí vemos a Candy con la misma ropa que trae cuando están en el camión de la fiesta, pero Peppa no trae la misma ropa. Tal vez podría ser que el cañón recoja a los invitados y los lleva a la fiesta. Está raro. Lo que sí es que las gacelas del rock obviamente tenían que estar presentes y aquí vemos que se están preparando. Luego veríamos a la señora Vaca llegar en helicóptero con su vestido de queso mientras la señorita Lieber conduce y la Peppa familia va a bordo. Tal vez porque se les hizo tarde o tal vez porque todo era parte del plan. Después llegaría el momento de la boda. La señora Vaca le pone el anillo al señor Toribio y todos festejan. Y los ahora esposos darían el beso, a lo que los adultos festejan y los niños se asquean. Entonces la señorita Lieber llega con la caja del pastel preguntando quién quiere un pedazo que por algún motivo se ve aplastada y al que tarde resulta que el pastel también está aplastado y los muñequitos se caen y la gente dice En ningún trailer se ve qué causa o cómo solucionan este problema. Supongo que se lo comieron así tal vez o puede que en realidad el pastel de boda serán los amigos que se hicieron en el camino. ¿Quién sabe? Tras eso comienza a llover y la señora Gacela avienta su gorro ya que durante un fotograma vemos que está en el aire y se va corriendo, gritando ¡Let's party! Probablemente aquí es que las gacelas del rock iban a empezar a tocar por eso se fue corriendo. Luego empieza a llover y se hacen charcos y todos se empiezan a saltar mientras las gacelas del rock tocan su tema más famoso ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! A lo que este especial terminaría con Pepa diciendo que es la mejor boda de todas. Y pues sí, eso es toda la trama del especial que podemos obtener de los dos trailers. Que las escenas están desordenadas pero tratando de ponerlas en orden pues nos expulgaron casi toda la trama. Al menos la del especial de los tres episodios porque esta película es de 10 episodios nuevos. En los trailers podemos ver quizás los otros 7 episodios como el de la fiesta en el camión que no estoy seguro si es diferente al de la boda aunque es probable que sí ya que se ve que van a la playa y otros lugares por lo que es probable que la trama de ese episodio consiste en que van viajando por diversos lugares durante la fiesta. También vemos a Pepa jugando tenis ese podría ser otro episodio Vemos a George y a papá de cerdito batiendo chocolate un episodio más A los niños salir preocupados un episodio más A Pepa y a George corriendo porque los dejaron atrás aunque puede que este sea parte de alguno de los episodios anteriores y también vemos que se reúnen con Penny para ver una película y también está la doctora Hamster como un conejillo de indias otro episodio y con eso tendríamos los 10 episodios probables de esta película. De todo esto puedo sacar 3 conclusiones La primera, teoría confirmada La segunda, que tal vez esto debería haber estado en la cronología de Pepa y si me hubiera esperado un mes más lo habría incluido y el video así hubiera durado 2 horas ¡Rayos! Y la tercera, es que no puede ser La película solo se ve en algunos países pero en México no De hecho no se ve en ninguna de América Latina No sé si Brasil forma parte pero no creo que alguien de Brasil esté viendo esto ¿Cómo que sí en Taiwán pero en México no? Al menos la de Masha y el oso sí se estrenó en México y sí la pude ver Así que esperen pronto un análisis más final explicado Y pues bueno, eso es todo Muchas gracias por ver Un saludo a todos y a los miembros del canal y adiós a todos Un saludo a todos y a los miembros del canal